Desvelado Así es, redes sociales nos localizan en Twitter bajo los desvelados en Facebook Los Desvelados Víctor Camacho. Bueno, con los mencionados un enlace hasta la capital región Montana y se encuentra el escritor, periodista, investigador de fenómeno OVNI y otros fenómenos extraños. Y nos da muchísimo gusto en este momento hacer un enlace, les digo, hasta la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con nuestro gran amigo, investigador Jerónimo Flores en esta noche de madrugada. Jerónimo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido al programa de Los Desvelados. ¿Cómo te encuentras, Jerónimo? Sí, aquí estamos, Víctor. Muy buenas noches, buenos días para ti, para todo tu equipo y todos los desvelados. ¿Cómo has estado, Jerónimo? Muy bien, muy bien aquí, investigando casos. Qué bueno. Bastante trabajo, ¿no? Sí, gracias a Dios, fíjate que han estado pasando algunas cosas interesantes. Y pues quizás de las más sobresalientes, tenemos un posible caso de un encuentro entre una persona y dos seres altos y rubios. Ok. Y pues es una historia muy interesante que lo más importante es que es una historia que apenas va comenzando y en la cual de alguna forma ya estoy inmiscuido en ella. Soy parte del proceso de esta historia. Ándale. Y voy a estar muy cerca de los acontecimientos que se vengan en unos días más. Oye, esto suena bastante interesante porque tú mencionas entonces el encuentro de una persona normal con dos seres extraterrestres. Sí, de hecho esta persona tiene, mira, esta persona al que le pondremos de nombre José, ¿verdad? Ok. Trabaja en un medio de comunicación. Yo lo conocí durante una entrevista que tuve en un medio de comunicación y ahí me empezó a relatar que él desde niño tenía facultades para curar, para adivinar, etcétera. Inclusive me hizo una demostración, yo llevaba un invitado a ese programa que era un doctor al cual yo no conocía muy bien y él menos y le hizo, le dijo, ¿por qué te dolió tanto que se fuera esa mujer? Esa fue la frase que usó. Y él le dijo, no sé, pero me dolió mucho. Yo en esos momentos yo estaba imaginándome que estaba tirando lo que le llamamos un escopetazo, ¿no? Sí, a ver si pegaba. Sí, o sea, yo creo que a todos como hombres alguna vez nos ha dejado alguna mujer, ¿no? Y en algún momento de nuestra vida. Entonces, pero me asombró al saber que eso había ocurrido en la mañana. Estábamos, eran las 4 de la tarde y al doctor le había ocurrido a las 10 de la mañana. O sea, era que era reciente eso. Sí, sí, había unas horas de diferencia. Y lo que había pasado es que el doctor decía que él, con una compañera doctora desde que la había conocido, se había encontrado una identificación muy fuerte a tal grado de que cuando la primera vez que habló él con ella, ella lloró y que sentía que quizás en otra vida habían sido algo. Quizás no marido y mujer, a lo mejor madre e hijo, ¿me entiendes? O sea, que había ido una relación de alguna forma tal vez en una vida pasada. Sí, porque de hecho, este, digo, no hubo nada entre ellos, entre el doctor y la otra doctora. Pero entonces llegó ese día, ella le comunicó a él que se iba de viaje, que le habían ofrecido una plaza en otro estado de la República Mexicana, en un hospital, que lo tomaba y que ya no iba a regresar a Monterrey. Entonces él estaba muy sentido, muy triste por eso. Y cómo esta persona logra detectar eso, ¿me entiendes? Claro. Entonces ahí yo vi y dije, este hombre tiene algo, ¿no? Hay que haya algo. Pasó el tiempo. Pasó el tiempo y un día me dice, oye, me urge hablar contigo. Estamos hablando de hace unas dos semanas aproximadamente. Me urge hablar contigo. Me pasó algo extraordinario. Y entonces me relata que se encontraba con una chica y que, para esto, una exnovia de él, él ahorita es un hombre casado, hace cinco años tenía relación con una persona y perdieron la relación, él conoció a otra mujer y se casó. Y siguió su vida normal. Después de cinco años esta persona le llama y le dice, oye, me urge hablar contigo, quiero verte, tengo algo que decirte. Entonces él va a la cita y pues obviamente vamos a decir, donde hubo fuego, cenizas quedan, ¿verdad? Ándale. Y entonces buscan un lugar privado, dónde estar, pues se van a un motel, hay que decir las cosas como son. O sea, muy íntimo el lugar. Sí. Y digo, y voy a hacer la referencia porque va a ser muy importante esto que voy a decir. El motel este tiene la característica, pues, de que llegas en el carro y luego bajas a una especie de cortina metálica, cerrada totalmente, y luego ya está la puerta dentro de la habitación. De tal manera que, pues, la privacidad es absoluta. Si alguien ve desde afuera, pues no ve ni siquiera el carro, mucho menos la puerta. O sea, tiene como un garage y el carro entra al garage y la puerta al cuarto queda dentro del garage. Exactamente. Ok. Esto que lo digo, porque es muy importante por lo que va a suceder más adelante. Entonces ellos entran, hacen lo que iban a hacer, este, y ella ya le comenta, oye, pero yo no vine a eso exactamente, yo vine a darte un mensaje, es algo muy importante. Y le dice, pues, dime de qué se trata. Y dice, pues, mira, desde que éramos novios, este, yo soy una persona contactada con seres extraterrestres, pero nunca he dicho nada porque, pues, he guardado el secreto porque así me lo pidieron ellos. Y resulta que me dijeron que andaban buscando una persona con ciertas características y me dijeron que yo la conocía. Entonces empecé a recorrer entre todas mis amistades y familiares hasta que llegué contigo y mentalmente y me dijeron, sí, sí, él es, queremos hablar con él. En ese momento que le dice esto la chica, mi amigo, este, pues, piensa, esta mujer está loca, ¿sí? Ajá. Esta mujer está loca, tengo cinco años de no verla, pues, es posible que algo le haya sucedido, pero, pues, le sigue la corriente, ¿no? Le dice, no, está bien. O sea, les dijo que quería verlos también. Sí, él dijo, dijo, este, entonces, ¿quieres hablar con ellos? ¿Por qué ellos quieren hablar contigo? Sí, diles que sí. Ándale. Él se mete a bañar. Ajá. Entonces, en ese momento ella le dice, oye, pero es en serio, este, porque van a venir, les digo que vengan, pues, él les dice, sí, pues, que vengan, pues, él pensando, pues, ¿cómo van a venir? ¿Verdad? Estamos encerrados aquí. Ajá. Entonces, porque me van a llamar por el celular. ¿Sabes? En eso timbra el celular. Ajá. Y ella lo contesta, él oyendo desde la regadera, ¿verdad? Ajá. Y dice, sí, sí, ya, ya hablé con él, ya aceptó, pueden venir. Dice, no, en unos minutos van a venir. Y mi amigo sigue bañándose. Ajá. Dice, no pasaron cinco minutos y tocan la puerta. ¿Del cuarto? Del cuarto. Y ahí él ya se sobresalta, pero aún así no pensaba en extraterrestres. En ese momento lo que pensó fue dos cosas. Él me decía, una, que la chica me iba a hacer algo, algo pesado, dice, iba a llegar alguien con una cámara, me iban a grabar, me iban a chantajear, o no sé. O la otra, que fueran unos asaltantes que estuvieran de acuerdo con el motel. ¿Quién más podía abrir la famosa reja de... Del garage. Del garage. Pues la gente del motel fue lo que pensó. Posiblemente son una banda de asaltantes, se dedican a asaltar parejitas, y pues las parejitas, como no, andando haciendo cosas fuera de lo común, pues este, no, no ponen quejas en la policía. Eso fue lo que él pensó. Ajá. Me encuentro con dos hombres rubios, más altos que yo, dice, yo creo que medían como dos metros diez, dos metros veinte, rubios, y uno de ellos me habla, dice, como si tuviera, me habla verbalmente, dice, como si tuviera un problema en el frenillo de la lengua. Es esa cosita que tenemos debajo de la lengua que le llamamos frenillo, ¿verdad? Sí, sí. La gente que tiene algún problema ahí en el frenillo, porque lo tiene muy corto, o lo tiene muy largo, pues generalmente pronuncia las palabras de cierta forma. Ajá. Se oye como si fuera un acento, ¿no? Un acento como cuando alguien habla otro idioma que no es el nativo, ¿verdad? Sí, medio españolado también, ¿no? Sí, exactamente. Ajá. Algunos hasta así sean, como dicen, ¿verdad? Sí, sí. Pero los padres todavía viven, y un día los vas a conocer. Ajá. Entonces, él, que como él dice, yo, tú me conoces, soy un hombre muy preguntón, y dice, pues se cuenta que yo estaba mudo, pero me leían el pensamiento, yo, yo pensaba en algo, y ellos me lo decían verbalmente. O sea, él sin hablar, le contestaban, le contestaban a él. Sí, sí, haz de cuenta, él pensó en Dios, por ejemplo, y entonces le dijeron que ellos también creían en Dios, nada más que no era el mismo Dios que nosotros, fíjate, esto es algo muy interesante que le dijeron. Yo no digo que sea verdad, simplemente es lo que le dijeron, a mí me pareció interesante o diferente, le dijeron que el Dios de ellos no era el mismo que nosotros, porque para empezar el Dios de ellos, ellos lo veían. Ajá. Número dos, que había dioses, así, en cada galaxia. Ok. Obviamente que había un Dios general, un Dios supremo, pero que había diferentes dioses, yo haz de cuenta que el Dios que nos correspondía a nosotros era un Dios muy diferente al Dios de ellos, y la diferencia, algo así, usaron algo, un término así, para ustedes Dios es todo, para nosotros es el único, fue una frase así que usaron. Ok. Después de esto, le dijeron que había seis personas que tenía que encontrar, que vivían en Monterrey y que estaban en la misma circunstancia que él, que eran extraterrestres, pero que no lo sabían, y le empezaron a decir, mira, por eso tú tienes mucha facilidad para esto, para lo otro, para aquello, tú nunca has estudiado computación y se te da muy fácil, tú nunca has estudiado esto y se te da muy fácil esto, y él empezó, pues sí, cierto, sí, cierto, esto es cierto, la sanación, hasta todo le empezaron a decir. Ajá. Un Pablo. Un Pablo. Un Pablo. En esos momentos que él me está platicando, me dice, y yo creo que tú eres el Pablo, me dice. Diciéndotelo a ti entonces. Sí, digo, ¿por qué yo? Dice sí, porque según como yo entiendo, San Pablo, aparte de que fue un evangelizador, por lo que hacía era llevar una crónica de lo que sucedía. Un récord. Y tú te gusta escribir, hacer reportajes, etcétera, entonces yo creo que tú eres el hombre indicado para llevar la historia de lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Ok, yo creo. Entonces yo le dije, pues yo acepto, me conviene aparte estar cerca de esto y comprobar que lo que tú estás diciendo es verdad, sí. O sea, tú y yo somos dos y ya nomás faltan cuatro y me dicen, no, 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 tú no eres extraterrestre. O sea, tú no eres parte de él. Sí, tú eres Pablo, tú vas a escribir nada más. Ajá. Dice, me siguen faltando cinco. Y obviamente también yo todo lo estaba haciendo para yo ver, pues digo, qué tan serio estaba el asunto. Obviamente la historia tiene rasgos muy fantásticos en algunos aspectos, pero yo creo que yo no conozco a este caballero y sé que es un hombre serio y pues aún así, ¿verdad? Ajá. Siempre queda un margen de duda, ¿no? Entonces, bueno, me platica de que estos seres le dicen que van a cumplir ciertas misiones en un futuro, que hay chupacabras, lo que nosotros llamamos chupacabras en el Cerro del Topo Chico, envases, que se van a dejar ver ellos, o sea, los rubios más seguido, no solamente las naves, sino los seres se van a dejar ver más seguido. Ajá. Ajá. Que este... En eso, mi amigo recuerda que la regadera está abierta. Oh. Y este, como buen ecologista, dice, espérame, voy a cerrar la llave. Va y cierra la llave y regresa y ya no está. Y le dice a la muchacha, oye, ¿dónde están los rubios? Dice, no, pues se fueron. Ajá. Pues, ¿cómo se fueron? Si la puerta está cerrada y abre la puerta, se pone una toalla, abre la puerta y la cortina estaba bajada y con llave. Entonces, dice, pues, ¿cómo se fueron? ¿A dónde se fueron? No, pues se fueron simplemente. Dice, ella no me aclaró si desaparecieron o qué, dice, y yo estaba en un estado así medio atolondrado, dice, medio atontado, que no supe preguntar. Ajá. Entonces, posteriormente, pasan los días, él tiene un amigo que también es amigo mío y a él no le había contado nada, nos juntamos los tres, le volvió a relatar la misma historia y le dijo a su amigo, pues voy a tratar de que tú también participes dentro de esto. Y yo le comentaba, este, la posibilidad que habría de, 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 pues de que, si yo voy a escribirle, digo, sobre lo que está pasando, pues yo necesito estar muy cerca del, de los incidentes, de los hechos. Así necesitas meterte bien. Exactamente. Y de hecho, pues, ¿sabes qué? Digo, me interesa muchísimo verlos y si puedo hablar con ellos. Ajá. Y me dijo, sí, no lo veo, no lo veo descabellado, de hecho, este, yo creo que va a ser parte de, de, de algo que va a suceder más adelante donde tú vas a tener la oportunidad, posiblemente nos van a pedir que no llevemos cámaras. Dije, no, no, está bien, yo respeto, no llevamos cámaras, pero yo quiero verlos y hablar. Y, y en eso quedó. Bueno, entonces, eh, hace unos días, precisamente, lo volví a ver y le dije, oye, qué novedades, me dice, hoy precisamente, me dice, hoy precisamente me voy a ver con la chica porque parece que tiene un mensaje para mí de parte de ellos. O sea, que él no se puede comunicar con ellos, es la, 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 la exnovia. La exnovia, sí. Y le digo, eh, bueno, y este, y los vas a ver, dice, no, no, aparentemente nada más me van a dar un mensaje. Y, bueno, entonces, eh, le pregunté, bueno, a ver, yo quiero hablar con la mujer. Digo, quiero que me platique sus experiencias. Dice, mira, ella no quiere hablar, este, porque le dijeron que no, que ella no debería de narrar. A él no se lo prohibieron, fíjate, a él le dijeron, tú comunícaselo a quien creas que debas de comunicarse. Eso fue lo que le dijeron. Pero ella sí le contó más o menos sus experiencias a él. Entonces, por medio de él, supe alguna información de cómo empezó la experiencia de ella. Y también empezó de una forma muy extraña. Ella empezó a recibir llamadas telefónicas de, supuestamente, estos seres, que le decían que eran de otro planeta y que esto y que lo dijeron. No les creía, obviamente, les colgaba el teléfono, ¿no? Pero le empezaron a decir cosas sobre su vida y sobre su futuro. ¿Por teléfono? Por teléfono. Que se fueron cumpliendo, ¿me entiendes? Se fueron cumpliendo. Entonces, llegó un momento en que ella se dio cuenta de que había, pues, algo serio, porque todo lo que le decían, aparte que sabían su vida, aparte lo que le decían que iba a suceder, sucedía. O sea, un día hizo una cita con ellos en un café y se vio con ellos en un café. Los mismos, los grandotes, los rubios. Sí, muy grandes. O sea, fácilmente los sacas entre la gente, pues, son mucho, muy altos. Y no llamaron la atención de la gente. Sí, 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 sí llamaban la atención, pero andaban vestidos normal. De hecho, me decía mi amigo que ellos vestían de blanco, pero un pantalón blanco y una camisa blanca. No traían túnica. O sea, era un pantalón y una camisa. Me decía él, haz de cuenta del tipo de lo que le llamamos menonitas. No sé si los conozcan por allá, los que venden quesos muy sabrosos. Creo que viven casi todos en Chihuahua, ¿verdad? Muchos de ellos. Muchos de ellos, de ese aspecto, nomás que imagínatelos, como de dos metros o dos diez, ¿verdad? Este, tipo basquetbolistas, pero en güero. Entonces, este, pues, como te digo, hasta este momento... Ah, entonces, me estabas que ella se citó con ellos en el café. Sí, habló con ellos y le dijeron que ellos no manejaban dinero en su planeta, no les interesaba el dinero. Pero, porque ella les dijo que tenía un problema económico y que se la podían ayudar. Entonces, le dijeron, mira, nosotros no manejamos dinero ni nos interesa, pero estamos asociados o aliados con los pleiadianos. Dijo que ellos sí pueden ayudarte en eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues pide a los pleiadianos que te reservan el problema del dinero y ellos te van a hacer llegar el dinero de alguna forma. Pues ella, sin conocer los niveles, porque nunca ha visto a los pleiadianos. ¿Y ellos de dónde son? Ellos le dijeron que eran algo así, te voy a decir la palabra que usaron, Quirones, Quirones. Quirones. Con K. K-I-R-O-N-E-S. Quirones. Ajá. ¿Dónde queda? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Ajá. Pero así se presentaron, como Quirones. Así se presentaron. ¿Por qué les dijo de dónde son? Dijo, somos Quirones. Fue lo que le dijeron. Ajá. Entonces, ella pide ayuda en la cuestión económica, traía una serie de deudas, de problemas. ¿Pero cómo la pide? Mentalmente. Oh. ¿Verdad? Se la pide a los pleiadianos, sin conocerlos, sin tener contacto con ellos. Y se le empiezan a resolver una serie de problemas y le empieza a llegar dinero. No que se lo regalen, sino que se dan ciertos negocios o llegan ciertos negocios. Como que manejaran las circunstancias, ¿me entiendes? O sea que si hay broncas de dinero, mentalmente llámenle a San Pleiadianos. Ya sabemos a quién pedirle. Y de hecho le dijo ella a mi amigo, le dijo, si tú tienes problemas, pide a los pleiadianos. Y yo le dije, apúntame a mí también. Ajá. Entonces te digo, más o menos es lo que se ha dado ahorita. Y yo sé que hay muchas cosas que suenan muy fantásticas. Entonces, tú eres, bueno, ya entraste a lo que va a ser el grupo que se está formando. Y posiblemente tengas la oportunidad de tener un encuentro con ellos personal. Sí. Eso es lo que yo busco y espero. Y aparte te digo, esto es una historia que está comenzando y que va a dar mucho de sí. Fíjate que, bueno, pensando un poquito en lo que nos estás narrando del encuentro de esta persona. Y la posibilidad de que tú tengas la oportunidad de tener también un encuentro personal. Sí. Fíjate que esta semana me tomé un par de días libres. Pero, pues, más que nada fue para echar un vistazo a una información que me hicieron llegar de unas personas que escuchan el programa en otra ciudad. Y me hablaban de que ellos habían tenido contacto también en un paraje muy desolado y muy lejos de la civilización, en cierta forma. Y me dijeron que, pues, fuera a conocer el lugar porque estaban interesados ellos en hablar conmigo. O sea, estos seres extraterrestres. ¿Y cómo son ellos? También son seres, igual que tú los mencionaste, mencionan ellos que son, desde cuenta, gringos, ¿no? Ok. El cabello largo también. Sus facciones también muy bellas. Sí. Y, pues, esto queda precisamente, fíjate, en una presa y el río que alimenta la presa. Uno se mete por ahí, son cerca de hora y media de camino. Así que es un lugar bastante desolado, no hay manera de llegar más que por bote. Y, pues, uno tiene que quedarse ahí, ¿no? Ok. Entonces, pues, sí, me quedé pensando y dije, oye, pues, ¿qué onda, no? Imagínate tú estar ahí solito y de repente esperar a ver qué sale, ¿no? Sí. Pero me menciona de que sí están interesados en hablar conmigo y que es urgente que vaya para allá, ¿no? Así que ahorita, pues, lo único que estoy viendo es ver dos valientes que me acompañen. Fíjate. Ojalá estuviera yo allá para ser uno de ellos, pero para que veas que, fíjate, algo está pasando, ¿no? Algo está pasando porque es mucha coincidencia que a ti te están invitando allá y acá me están invitando a mí. Sí, obviamente, cuando se investiga un caso, pues, se empieza así, de la nada, de una historia en la cual, aunque la persona que se lo platica a uno, en este caso que es conocida mía y no tengo razones para desconfiar, pero siempre le queda a uno la pulguita de que, bueno, yo un día esto lo voy a narrar y necesito tener evidencias, que era lo que yo le decía a él. Necesitamos evidencias porque si no hay evidencias, no se puede llevar ningún mensaje a ningún lado. Y él me dijo, no, no, evidencias, no te preocupes, va a haber suficientes, le digo, es lo único que me preocupa. No, porque aparentemente ellos quieren que se dé, aparte de lo que comenté, algún otro tipo de mensaje, y aparentemente es algo muy importante, pero yo les digo, no podemos comprometernos a algo si no tenemos una evidencia, porque los que estamos en los medios de comunicación, pues, tenemos una responsabilidad. Pero evidencia, ¿para quién sería? ¿Para ti o para la gente? Porque en un dado caso, la evidencia que tendrías es mirarlos y hablar con ellos. Sí, no, una vez que yo los vea, obviamente yo voy a estar convencido, ¿no? Pero obviamente buscaría también algo para la gente, buscaría algo. Pero si no lo han hecho con tantos miles de años que supuestamente han estado entre nosotros, o sea, ¿cómo uno va a decir, bueno, voy a traer un pedazo de algo, no? No, posiblemente va a ser de otra forma. Y yo creo que ellos traen, por lo que tú me estás diciendo y por lo que acá me está diciendo mi amigo, como que ya les agarró una cierta urgencia por algo. Sí, esa es la cuestión, o sea, ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué hablar con ciertas personas? Y como tú dices, ¿qué urgencia existe, no? Sí, y de hecho, si te fijas, al principio del programa yo comenté que mi amigo, del cual ahorita estoy guardando el anonimato, pero en su momento diré el nombre, este, trabaja dentro de los medios de comunicación, y tú también estás dentro de los medios de comunicación. Fíjate algo curioso, ¿eh? Eso sí, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que son las personas idóneas para transmitir el mensaje. Ahora, mi amigo tiene, aparte, te digo, de ciertas facultades, tiene una gran afición por el tema de los fantasmas. De hecho, él investiga casos de casas embrujadas y cosas así. Sí, sí, sí. Entonces, este, no le interesaba el tema de los ovnis, no que no creyera, simplemente no le interesaba. Ajá. Y, este, y como que, pues, con eso ya estaba un poco más preparado para el impacto que se llevó, porque, pues, anduvo varios días así como que ni él se lo creía, ¿verdad? Este, este, de hecho, me enseñó una especie de tres lunares antes de que me contara la historia. Como una semana antes me dijo, oye, mira, me salieron estas especies de lunares en un brazo. Esos tres lunarcitos forman como un triángulo, pero no los tenía. Esos lunares, para que tengan una idea, tanto tú como la gente que nos está escuchando, parecían como quemaduras de cigarro. Fíjate que eso de los lunares o los tres puntitos que quedan marcados, como tú mencionas, ya nos han comentado otras personas que han tenido cierto tipo de contacto o experiencia de que esos puntitos podrían ser un aparato que les conectan a ellos. Sobre todo mencionan que es en las vértebras, en la parte de la espalda, donde aparecen estos estos puntitos que nos han comentado otras otras personas. Digo, no sé si tenga alguna relación con lo que tú nos estás comentando, pero se me vino a la mente eso en este momento que tú nos dices de estos lunares que parecen como si fueran quemaduras de cigarrillo. Déjame este Jerónimo rapidísimo la pausa nuevamente. Regreso contigo en el único y original programa de los desvelados. Regreso contigo en el único y original programa de los desvelados.